Estamos acá con los compañeros tomando la medida de fuerza, diriéndonos al paro nacional establecido por las entidades que representan a los trabajadores de ANSES en forma de rechazo al proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno estos días ante el Congreso. La oficina se encuentra en este momento con un 70% de adhesión al paro, como se pueden ver más adelante acá en el salón, estamos actualmente seis operadores nomás atendiendo en su momento. Se trata de dar respuesta a la gente, lo que pasa es que sí, va a haber una leve demora. ¿Hasta cuándo van a continuar estas medidas de fuerza? ¿Y qué pasa con aquellas personas que ya tenían turnos asignados o que desean realizar algún trámite y van a venir de forma espontánea? Esta medida de fuerza es por hoy y con respecto a la atención al público, nosotros le diríamos al público de que si pueden evitar concurrir, que lo hagan. Si vienen, seguramente van a ser atendidos o se va a decretar algún tipo de medida de contingencia para poder darle una respuesta, pero seguramente la demora va a ser larga. ¿Para qué es lo que más preocupa de esta reforma previsional? ¿Cuál es el mensaje? Lo que más nos preocupa nosotros por el tema de la reforma, del nuevo proyecto de reforma laboral, son casos puntuales que van. Primero que nada que todo el tiempo nos están hablando acerca de la desfinanciación de ANSES, todo el tiempo uno escucha la estadística que te tiran en los periodistas y los economistas de que hay 1,5 trabajadores inactivos por cada jubilado y todo lo demás. Nosotros lo que queremos dejar en claro es que el sistema ANSES no está quebrado, está desfinanciado, pero está desfinanciado por medidas que se tomaron ya en el año 2016, ni bien asumir nuestro gobierno, que fue la quita de retenciones a las mineras, la quita de retenciones a la soja, la modificación de la distribución del IVA, porque parte de lo que se acabó de IVA se destinaba a la caja ANSES, y hoy en día ya no es así. Ahora, con el nuevo proyecto de reforma previsional que se empalma con el laboral, también se produce una desfinanciación de ANSES, y aparte que se va a implementar un nuevo método de cálculo de los haberes jubilatorios, que va a implicar mínimamente una reducción entre el 8 y 10% con respecto a la jubilación actual. Estamos hablando en el caso de jubilaciones de personas con los 30 años de servicios. También impacta otro tema que ellos también se están en la letra muy chiquita de lo que hasta ahora están diciendo que es el proyecto de reforma laboral, es que hablan de un famoso 82% móvil. Eso no es un 82% móvil sobre lo que uno cobraba cuando estaba en actividad. Es el 82% móvil sobre el salario mínimo, vital y móvil. También, otro tema que con respecto a ese 82% móvil es que cualquier persona que hoy en día está en relación de dependencia trabajando y tiene un evento que lamentablemente fallece la persona que está trabajando, la persona que viene a solicitar la pensión por viudés ya no va a poder acceder a lo que era el 80% del salario de esa persona en actividad, sino que va a pasar a cobrar ese 82% móvil sobre el salario mínimo, vital y móvil, lo cual incrementa todavía más la precariedad de las personas. Entonces estamos en contra de todas esas medidas. Y en el marco de un paro nacional que no solamente afecta al organismo del ANSES sino a todas las reparticiones, porque fue un paro dictaminado tanto por la CGT como por las dos CTA, en protesta específicamente por esta reforma previsional o la intención de hoy de promulgar para nosotros esta reforma previsional que no significa otra cosa que un brutal ajuste sobre dos sectores muy sensibles o extremadamente sensibles en nuestra sociedad que son nuestros jubilados, quitándole un 8% de su futura movilidad y el cobro o la rebaja del cobro de las asignaciones, específicamente las asignaciones familiares para los millones de argentinos que hoy cobran este beneficio del ANSES. Pedirle a nuestros legisladores provinciales que fueron a nivel nacional, nuestros diputados nacionales, que se fijen en lo que van a votar. Porque realmente el mandato que le dio el pueblo a través del voto, a través de las urnas, fue para representar y resguardar los derechos de los trabajadores. Y específicamente por el sector más sensible que son nuestros jubilados. Así que se van a tener que hacer cargo de lo que hagan. Eso es lo que nosotros queremos recalcar como entidad sindical porque está en manos de ello el futuro de nuestros jubilados y nuestros trabajadores que cobran las asignaciones familiares. Paro estaba decretado para el día de la fecha. No nos olvidemos que hoy se trata en el Parlamento la reforma previsional, dura reforma previsional, regresiva absolutamente, en contra de los jubilados y de lo que menos tienen. Repudiamos esta actitud del diputado. Asquerosamente no puede un diputado de extracción justicialista pueda votar en contra del pueblo argentino y contra el pueblo chaqueño. Así que, diputado Mosqueda, nosotros desde acá le estamos repudiando su actitud. Hoy estamos en una grave situación donde nuestros beneficiarios tienen que entender que estamos justamente defendiendo los derechos de ellos mismos. No se puede no entender que nuestros beneficiarios no nos entiendan. Es inaceptable. Si hay un poquito de razonamiento se van a dar cuenta de que realmente el que pone el pecho hoy la bandera de la defensa del derecho previsional y del derecho del mundo laboral, somos los trabajadores que estamos acá defendiendo esto. O sea que no es una disputa salarial lo que hoy estamos haciendo en el ANSES. No es una disputa de condiciones de trabajo. Es una disputa para tener una previsibilidad de nuestro sistema y que tenga continuidad no solamente para los trabajadores de ANSES, sino para el pueblo en general. ¿Se acercó? ¿Tenía turno hoy para el ANSES? Teníamos turno hoy para el ANSES. Luchamos para poder sacar porque no podíamos sacar turno. Yo tengo a mi hija también que tiene la asignación y no puede sacar turno. Dice que ya están todos los turnos completos ya y dice que le van a sacar la asignación y uno está preocupado por eso. ¿Y hoy qué le dijeron particularmente? ¿Le van a dar otro turno? ¿Que venga cuándo? Según dice que venga mañana o venga el lunes. ¿Directamente? Directamente con el turno. ¿Viene desde lejos señora? Y vengo de Barranquera, vengo. El corte público para venir hasta acá llegó y de paro. Y hay paro. Yo vemos un reclamo de un salario. Hace como cinco meses que no me están pagando el salario y ni siquiera avisan cómo tiene que hacer porque uno no sabe la situación. Para eso está en ello, para informarte en qué es lo que se hace, qué es lo que no. Cada uno tiene su trabajo y sabe explicarse cómo es. Mira, hace cuatro meses que no cuero el salario. Vengo casi dos veces por mes y tengo que sacar turno por internet que es muy imposible sacar y yo tengo que dejar de trabajar hoy y varios días que tengo que venir para venir acá. Hay gente que viene de muy lejos. Yo vengo de Maca y hay gente que viene de Ganceo, de otro lado, que quizás al pena tiene el pasaje para hoy. Dicen que mañana tienen que venir. ¿Cómo que mañana tienen? ¿Por qué no le hacen un arrelo hoy día? La gente necesita la solución, no mañana es que he pasado. Porque la gente está cansada. Está cansada. Y la mala tensión siempre acá. Acá es la mala tensión. La policía, como la gente que está enfrente del despacho, es una vergüenza como la atiendan las gente mayores. Y no puede ser que no le respetan las gente mayores. Se perdió la educación. Acá en la Argentina se perdió la educación.